Miles de peruanos integrantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles participaron este jueves en movilizaciones de protesta contra el indulto otorgado al exmandatario Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Con el lema principal del indulto es un insulto y acompañados por grandes banderas, carteles y representaciones artísticas y musicales, los manifestantes rechazaron el beneficio que otorgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski el pasado 24 de diciembre que exime a Fujimori de cumplir el resto de la sentencia que cumplía desde 2009, y también se le otorgó el derecho de gracia que lo excluye de juicios en curso y en el futuro. La manifestación más multitudinaria se dio en Lima, donde se formaron concentraciones en diferentes zonas de la ciudad como el Campo de Marte, la Plaza Bolognesi y el centro del distrito de Miraflores, que luego emprendieron un recorrido por calles hacia la Plaza 2 de mayo, punto central de un mitin. Las marchas también se presentaron en otras ciudades como Barranca, Ayacucho, Cuzco, Piura y Arequipa, donde colectivos civiles y sociales se manifestaron pacíficamente mientras eran escoltados por la policía para exigir la revocación del indulto. En las manifestaciones de este jueves también participaron familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado Fujimori, así como de las esterilizaciones forzadas denunciadas durante su gobierno, quienes anunciaron que pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado peruano juzgue al exmandatario por estos casos.